Música Ay, ay, ay ¿Qué pasa cuadrilla? Este pelo mío y la culpa la tiene... ¿Yo? ¿Qué he hecho yo ahora? No sé, mejor os podré echarme la culpa. Venga, va, pues la culpa para mí. No me ni se te ocurra. Bueno. Acerca, apagá, que no veo un ego yo. Ay. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí está la niña, por fin. Cuenta, cuenta, ¿cómo estás? Con dolor, ¿cómo voy a estar? Ah. Estoy jibadica. Fastidiadica. Porque además, pues como para todos los movimientos que tiene que hacer, pues tiene que moverse, pues repercute todo, tiene ese lado. Vamos. Moradico de arriba a abajo. Morado, me he hecho un tatu. Morado, negro. Quiero el ceño un poquillo, ¿eh, nada más? Creo que está moviendo. A ver. Esperado, ¿eh? Esto ahí... Sí. Se enseña fácil, pero cuesta, ¿eh? Sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí que aparece. Espera, espera, que me ponga lloviendo. Que no creáis, que no puede mover el brazo todavía, ¿eh? Que está la cosa... ¿Veis? Por eso va para arriba y me tatué. Eres muy tonta. Eso pone. No se puede poner una estantería en la ducha mientras te duchas. Eso no lo pone. Pone solo eres muy tonta, ¿eh? Poner, no. Mover. Mover, mover. Que la quise pone derechita, que estaba torcida. No puede ser. Mientras me duchaba. Bueno, y cuéntame cómo has pasado el fin de semana. Y la teta no la enseño, porque YouTube no paga tanto. No, es verdad. Eso sí, yo está negra. No se puede decir que Simona no es hija mía. Está muy guaritado. Mita negro, mitad blanco. Madre mía. ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Cómo has ido? Bueno, cuando lo como... Pues ya ves, cuando no me puedo mover. Y ahora encima te dicen, no puedes moverte el reposo. Y el crón dice, hola, estoy aquí. ¿Vas a ir al baño hoy siete veces? Y yo, qué bien. Y hoy, hoy, soy tu amiga, la mestru, la que viene todos los meses, que no venía, pero que ahora va a venir cuando no te puede mover. Pues eso también ha venido. Así que nada. Qué bonito y qué romántico. Que normalmente yo siempre digo, ¿puede ir peor? Claro que puede. Así que no venga. Sí, 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 puede. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, se hablan, se piden. No, si yo no he pedido nada, ni he dicho nada. Por eso digo, pues imagínate si lo ibas a pedir. Yo antes siempre decía, en plan coña, pero cierta. A ver si el puerto mira para otro lado. Pero ahora no. A ver, quiero que se venga a vivir aquí. A ver, lo tengo controlado. Lo tengo cerquita. Lo ponemos aquí, lo ponemos en la ventana. Pero por lo menos lo veo. No, hay que va mirando por la ventana, hay que vayan viendo los que pasan. Por lo menos sabemos que está mirando para otro lado y no para nosotros. Si está en la calle igual está escondido. Pero bueno, la verdad es que lo está pasando regulinchi, regulinchi, regulinchi y muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo que estáis mandando. Muchísimas gracias, eso es. Porque hace falta, hay momentos en los que se hace largo, sobre todo las noches, ¿verdad? Sí, porque al no poder moverme y dormir sentada y la postura, la espalda, pues ya duele, bueno, pero ya es algo que se sabe. Va doliendo todo el cuerpo, además de... Llega un momento en el que ya pues te cansa, pero bueno, sin más. ¿Volverías a repetirlo? ¿El qué? ¿Una caída así? No. ¿No? Yo lo primero que le dije fue la cabeza no y la cabeza no. Bueno, estoy bien. Pero luego pensaba, podía haber caído de rodillas, ¿sabes? Mover los brazos. Y sí, y no mover las piernas. Ya, es que todo es malo, todo, todo, todo es malo, nunca. Lo mejor hubiera sido la cabeza y así igual te la reglas. Lo matéis un poco así. Luego me dice, ¿es para pegarle o no? No, no, no. No depende de la mujer, no. El muchacho lo hace con buena voluntad. Con buena voluntad. ¿En verdad? Menos más. ¿Qué? Diga, ¿qué? Que tengo tía... Ah, Simón. ¿Qué tienes, tías? Que la me he enseñado a dar masajes. Mi tía era rubia, si no. A ver. En estos casos hay que recurrir... Mira. A los profesionales. Es que veo las estrellas cada vez que se me... Hay que recurrir a los que saben. Pues sí. Y enseñar a dar masajes. Hacia hacia abajo. Hacia hacia abajo. Hacia hacia abajo. Mira. No te rías tanto porque la delicada eres tú. Yo te lo doy bien. No, no. Escucha. No, no. Cuenta perico atorno. Es verdad que voluntario soy. Pero claro. Mi tía sabe. La rubia. Sabe. Y es por no. Entonces me dio mi tía. El primer día un masaje me separó el brazo. Me dolía, sí. Pero la verdad es que me hizo bien. Pero porque tú... Mira la otra me tiene esa mochila. Tú tienes... Es horrorosa. Tú tienes más confianza con ella. Es raro. Y a mí me mandas a la mierda. Y a mi tía también se la hacen si me hace daño. Pero la mujer lo hizo bien. ¿Qué quiere? Lo que le enseñé yo antes. En realidad. Fui yo. La verdad es que luego me lo hace bien. Ahora me lo hace. Luego la maripi por ahí. Claro. Está todo. Todo, todo. Y también el que más está. Y claro, porque no me quedan más melones. Estoy aquí. Unos días de impas. Iba a empezar el otro día el trabajo. Pero al final se va a retrasar un par de días más. Y te están viniendo bien, ¿eh? ¿Esto no estará coordinado con mi jefe para que yo...? Hombre, le mandé un whatsapp y le dije... Escucha, que está la cosa jodida. Que se quede en casa unos días, ¿no? Que prefiero seguir comiendo macarrones, pero... Porque ha sido tal cual, ¿eh? El día del porrazo, al día siguiente tiene que ir a trabajar. Fui, volví. Porque no... Me dejó por la mañana. El día del porrazo me dejó por la mañana en casa de mi madre. Porque estaba la maripi allí esperándome. Y nos fuimos a casa de la maripi. O sea, que con mi tío y mi hijo... ¡Ah! ¡Me ha mordido! Pues si estás dándole tú ahí juego. No, yo no. Ha mordido sin querer. La maripi. Ha mordido sin querer. El caso es que nos estamos tomando un café, mi tío y yo... Y llaman a la puerta y nos creíamos que era la rubia. Pero no era la rubia. Era el medio calmo. Era el moreno. El híbrido. El híbrido entre el moreno y calmo. Y... Y nada, que no empezaba todavía porque el chaval... Pues hay que sustituir. Pues todavía no había mandado. Faltaban unos documentos, unas cosas. Y hoy me ha vuelto a decir. El jefe dice que no me ha olvidado, ¿eh? Que estoy pendiente de que mande este documento. Porque le ha pedido, sí, que le he certificado, pero no se lo da. Entonces, pues, menos mal también os digo que el tiempo juega a mi favor y no me tengo que poner mucha manga porque si no... No, la verdad es que está haciendo una temperatura que da gusto. Para vestirme y desvestirme sería un... Está haciendo barbillo. Pero... Y los ánimos que nos da todo el mundo es que... Tranquila, Gemate, paciencia, que esto va para largo. Mira, el primer día que llama mi suegría y dice... ¡Buf! Por lo menos dos meses. ¡Buf! Pues eso duele mucho, mucho. Digo, puedes decir unas palabras de ánimo. Me dice una hostia de realidad a la mujer que lo flipe. Pero no. Sí, sí. Sí, sí. Pero, a ver, la verdad es que luego nos sorprendemos de... Que se ha caído lo que sea. Pero realmente... Tiene una cosa. De los daños en casa... El de caerse en la bañera. Y cortarse en la cocina... Yo creo que son de las cosas más comunes... Que pasan en un domicilio, ¿eh? Hombre, luego están los mensajes esos de... Yo conozco a uno que se mató así. Yo sé de uno que se murió. Pero usted no sabe que bicho malo nunca muere. Mi hermana, como dijo el otro día, que le había dicho una en el pueblo... Mujer enferma, mujer eterna. Puf, pues tengo mujer para rato. Pero la que te espera... Va a acabar conmigo. Qué saciado, mire. Sí, tú ves de pobrecito encima. Estaba pidiendo ayuda. ¿A quién? A las flores, al tomillo, al robero. Ahí, ya está. Así que nada, hemos dicho, vamos a pasar por aquí un segundo a que... A que mi cari... Os salude. Os dé un hola que hace después de estos días que la verdad es que no tenía cuerpo. Bueno, y hoy tampoco tiene mucho cuerpo para estar aquí. Ya veis que esto va a ser breve, sencillo. A la vez, qué cariñoso y solidario. Sí, y solidario. Porque te solidarizas con ellos. Que entras a saludar. Y Simona también se solidariza. Mira, qué pesa esto. A mí... No, que va a tirar... Que no va a tirar nada. Vale. A que no va a tirar nada. No, digo el bracito. Mira, mira. Está. Hasta que hace corra. Está pendiente de todo. Está cuidando mucho la gema. Está todo el rato dándole cariño. ¿A que sí? Está todo el rato dándote cariño. Sí, sí. Está de revoltosa. Si no le da ura, le da mal. No. No, ura sí. Ura sí está siempre pendiente a mí. Pero aquí esto. Esto es un saco. Esto es un saco. Ay. Así que nada, padrilla. Esto es lo que queríamos deciros. A ver si poco a poco ya vamos recuperando. Y vamos enseñando un poquito más. Y vamos diciendo cómo vamos. Que Gema ya vaya recuperándose. Que cada día está un poquito mejor y que aunque ahora, hoy no tengamos, porque ha sido así rápido, lo tengamos para brindar, acordaros, como os dije el otro día, que hay que brindar. Por la vida. Por la vida. Ahora más que nunca, bueno, y hoy más que nunca y mañana más que nunca, pero... Todos los días brindad por la vida porque merece la pena. Ese morrito así, chachi, pibleti. Por vosotros, por la vida y por nosotros. Siempre adelante. Ánimo. Y gracias. Por la vida sobre todo. Este no quiero colgar rápido. Ahora que le he cogido yo el gustillo, está aquí sentado. ¿A coser, sigue? Ahora hay que levantarme. Caramba, un dilema. Tengo que ir a hacer unos recaudos. Pues te voy. Y mañana día. ¿Cómo no has sido de los recaudos? Habéis visto, ha dicho, por nosotros, por la vida, por vosotros. No, no. No, 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 ni un beso ni nada. Lo tendréis harto. Pues no te puedes quejar porque estoy yo portándome nada más de bien. Pero si te hubieras enterado de lo que estaba diciendo. No les estaba brindando, les estaba diciendo con quién tenían que brindar, no el brindis. Ya, pero, no sé, lo hacemos los dos juntos, cariño. Pero eso es un brindis, que yo no estaba haciendo un brindis. ¿Se puede hacer un brindis? Ay, no te enteras. Contreras. No estaba brindando. Entonces, ¿qué estaba haciendo? No, no se entera. La partida del dolor que la dejan onnubilada. Es lo que es. Es verdad. Preciosa. Un modo mentira. Ahora ponen la excusa de que, ay, que me duele y corta. Esta mano izquierda la tiene muy cerca de mí. No me gusta. En el próximo vídeo, mientras le vaya doliendo, me voy a sentar al otro lado. Así, de esa manera sí que no me va a dar. No, por seguridad. ¿Qué más? No, no hay más. Que sepáis que hoy me he ido a correr. Ya le doletó más que a mí. ¿Eh? Nada, querido. A final le voy a dar yo. A final le voy a dar yo. Nada. ¿Quién se iba a quejar del dolor? Yo no. Pues yo tampoco. Yo que sé, pensé que hoy me iba a decir que te dolía. Que tú eres muy listilla. Tú te quieres adelantar y metes la pata hasta la cadera. ¿Qué? ¿Qué? La lengua no le dolerá. No le dolerá la lengua, no. La lengua la tiene ahí bien fina. Ya solo le falta que además de ser fina, acierte con lo que le dolerá. Entonces ya, vamos. Se muerde y se venena. Acierte lo que te digo. No hay antídoto para ese mordisco. No hay antídoto. Madre mía. Bueno, vamos. Qué pena más grande. Que se ha ido a correr hoy mi cari. ¿Y qué? ¿Y qué iba a decir? No. Pues ellos vais a quedar. Que tiene que empezar a correr. No. No. La verdad. ¿Qué? Que vas a ir todos los días. Todos los días, no. Tres veces en semana. Así, un par de veces. Tres veces en semana. Que anotó actividad. No, actividad. 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 Actividad volcánica. Vas a anotar tú. Ay. Esta noche va a ser guay. ¿Ah, sí? Espero que no. No quiero hablar ya. Ya. Yo no hablo. Ve, si es que estás hablando. Yo creo que a partir de ahora. No voy a decir nada en esta vida. Porque no. Mi hijita. Mi hijita. No. Ya viene una. Porque ya no está bien una. Para que hable y... No. A ver, aquí tengo mi cuidadora. Una. ¿Vas a saludar? Lo ha saludado. Aunque no lo vea ella, lo ha saludado. Pero por el lado contrario. Estoy bien, una. Estaba aquí hablando con la cuadra. Una. Ya. Pues eso, cuadrilla. Que nada. Y como siempre decimos... Por vosotros. Por la vida. Y por nosotros. Esto sí es un brindis. Lo de antes no era un brindis. Eran unas instrucciones. Ay. En fin. ¿Tú también vienes a decir adiós, Ura? Pues no. Mañana será otro día. Y esperemos que sea mejor aún que este. Adiós.